Vamos a visitar a doña Raquel Ella estaba mucho enfermita Que le dolía mucho a los pies Y no podía caminar, naíta Para visitar a doña Raquel Ella estaba mucho enfermita Que le dolía mucho a los pies Y no podía caminar, naíta ¿A qué será lo que tiene Raquel? Que le duelen tanto los pies ¿A qué será lo que tiene Raquel? Que le duelen tanto los pies Que entra el bien y lo malo se va allá ¿Cómo dice Pancho? Que le doy el bien y lo malo se va allá Que le doy el bien y lo malo se va allá Yo sigo a la batalla Que le doy el bien y lo malo se va allá Yo le digo al niño Que le doy el bien y lo malo se va allá Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y los malos se vayan Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Ya oye, estoy manchando Allá arriba yo voy a subir Y lo que 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 se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya de aquí Que se vaya 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 de aquí Que se vaya Que se vaya Que se vaya que se vaya oye 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 que se vaya que se vaya que se vaya oye 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 suavecito Bueno, mi hija, primero que todo, le quiero dar las gracias a nuestro señor Jesús por poder compartir una noche más con todos ustedes. La razón por la que existió esta canción fue algo que se vivió en mi barrio. Raquel era una señora que siempre nos acogieron. Siempre terminábamos cenando en la casa de ella. Y era buena persona y la maldad le hicieron brujería. Ustedes no lo sabían y se lo vengo a decir. Y me la anunciaron así. Pero en este momento Raquel está con Dios y en nuestros corazones. Así que, con esta nos vamos. No, no le digo adiós, sino que acá siempre y siempre y siempre y siempre. Que el señor me lo diga en el corazón de bendiciones. ¿Oye? Se les quiere gracias. Gracias, pastor. Gracias, M. Music. Y gracias a la empresa que nos trajo. Y vámonos a esta excelente onda que tengo atrás. Gracias, M. Music. Gracias, M. Music.